Hola, me están haciendo una pregunta que creo que, bueno, a todo eso nos puede haber pasado por la cabeza porque hay veces que convivimos con más de un gato en casa y que cuando pasa cualquier tipo de cosa, como por ejemplo que uno de los dos gatos vaya al veterinario y vuelva a casa, después el otro le tiene un poco de respeto. Bueno, te leo la pregunta. Hola, tengo tres gatos, dos machos de cinco años que se llevan muy bien y una gatita de ocho meses. Los tres están esterilizados. Uno de ellos sufrió un accidente grave y ha habido que amputarle una pata. Desde que se accidentó, la gata no para de azuzarle, gruñirle, bufarle y él la ignora. Con el otro macho, la gata no tiene ningún tipo de problema. ¿A qué es debido? ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Bueno, es importante que hagas un poco de cabeza, hagas un poco de memoria y pienses si ese comportamiento ya se manifestaba antes del accidente. Si ha sido a partir del accidente, es posible que el tiempo que haya pasado en el veterinario, el tiempo que haya estado fuera de casa, también si lo habéis estado un poco protegiendo porque evidentemente la cicatriz y la herida se tenía que sanar, o ha estado, por ejemplo, con el collar isabelino... Todo eso haya despertado un poco las reticencias de la gata y que por eso ahora mismo ya no se comporte bien con él, sino que lo tome como un extraño. En estos casos es importante que empecemos otra vez a retomar la relación de confianza entre los dos gatos, porque es posible que al vivir en un entorno con tres gatos, al final la situación se llegue a normalizar. Además también la gata puede ser que lo vea un poco extraño, porque evidentemente ahora mismo ya no tiene una patita y eso la gata sí lo puede reconocer, evidentemente. Todo este tipo de cosas puede ser que se estén mezclando y por eso es por lo que tú tienes que hacer alguna cosa para ayudar a que la relación se reestablezca. No sé si comen juntos o no comen juntos, pero en cualquier caso tendrás que intentar evitar cualquier tipo de fricción. Esto ya te lo he contado en otros vídeos en el canal principal, pero además de todo ello podrás intentar fomentar las relaciones de calma. Si están más o menos calmados y la gata está al lado de él sin grullirle, sin bufarle ni nada por el estilo, acercarte y premiarles a los dos y que poco a poco eso se vaya imponiendo más en su rutina. Pero además también podrás intentar jugar con los dos juntos y en resumen tendrás que intentar evitar que haya cualquier tipo de fricción entre ellos. Si tú ves que la sigue habiendo, ve mirando a ver cuál es el punto que desencadena la riña y en ese momento tendrás que intervenir intentándolo separar para evitar que la situación se siga enrareciendo. Y nada más, mucha paciencia porque este tipo de situaciones suelen existir, son bastante frecuentes, pero también te digo para tu tranquilidad que suelen ser pasajeras. Así que si vas haciendo todos estos pasos, probablemente en poco tiempo volvamos a tener una convivencia pacífica en casa.